hola muy buenas gente aquí en un nuevo vídeo y como podéis ver volvemos de nuevo con boom beach un día más en el canal y vale gente como podéis ver por aquí hoy volvemos con nuestra playa chicos porque vamos a intentar limpiar el archipiélago con los tanques con con el full tanques con lo que hay por aquí vamos a hacer cuatro tanques que se habían muerto por aquí recolectamos todos los recursos y vamos sobre todo también lo que quiero hacer hoy es donde está mi base nivel 66 vale mi base mi base nivel 66 donde está porque es que tengo una base que es el nivel 66 y no recuerdo ahora mismo dónde está 66 o 60 y algo mal por aquí hay para para que nada 33 no me acuerdo es que chicos no me acuerdo exactamente colés pero era una que estaba bastante chetada como al igual era entonces vale puede ser que sea esta y me la hayan tirado pues va a ser que no pero bueno gente vamos a intentar darle con lo que vamos con el full tanques como habíamos dicho con lo que tiramos todos los tanques vamos a intentar tirar la torre de francotirador sobre todo vale exactamente la torre de francotirador que dejamos bastante tocada después también el tema de los morteros tema de los morteros que también me consejo quitar vale por aquí tenemos vale perfecto no tenemos ninguna baja con lo que vale sería tirar por aquí una congelación a estas dos torres de francotirador vale no 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 en serio en serio no me había dado cuenta con el cañón boom vale vale no creo que me vaya a fastidiar ahora el ataque chicos con lo que vamos a hacerlo para acá vamos a meterlo todo para acá hacia arriba a ver si podemos vale no 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 retirar 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 porque no vale ese cañón boom que me fastidia que lo que bueno gente por aquí se va a acabar el vídeo de hoy vale la verdad que que bastante chungo con lo que bueno nos vemos en el próximo vídeo like suscribiros y adiós